Este es un discurrir absolutamente, formaba parte de un párrafo teórico que recogía las sentencias del Constitucional y que en ningún lugar ha sido objeto de controversia exagerada. Es más, yo estaba con las autoridades religiosas y no lo fue en su momento. Esto fue una cuestión que se fue alimentando a lo largo de la tarde, como ustedes saben mejor que yo. Pero sí he de decirles que algunos llevamos dedicándonos a la educación la mayor parte de nuestra vida, por no decir toda, es decir, 30 años. Y hemos trabajado en la educación sabiendo que era un servicio que se prestaba por la red pública y por la red concertada, en una proporción equivalente a un 67, y pico por la red pública, resto por la educación concertada. Es más, les voy a decir que precisamente el Partido Socialista ha sido el baluarte más claro de la defensa de la educación pública y la educación concertada. Baste decir que la LODE, que precisamente es la que regula los conciertos educativos, se promulgó en el año 85 en época de Felipe González, con alguna objeción por parte de algunas otras fuerzas de signo opuesto. Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial, y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas. Hemos trabajado con la República, hemos trabajado con la red concertada, hemos llegado a acuerdos con la red concertada, y obviamente los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo, libertad de elegirlo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza.